La última etapa en la vida de Bertín Osborne ha estado marcada por sus problemas de salud. El presentador ha sufrido un COVID persistente que se ha enquistado más de lo deseado. Hace tan solo unos días reaparecía públicamente y reconocía haber sufrido un tiempo complicado. He estado malo como un perro. Una vez recuperado, otro tema que continúa sobre la mesa es la paternidad del hijo de Gabriela Guillén. La última novedad es que ya ha visto la carita del bebé. Eso sí, en fotos. José Luis López, el turronero, continúa manteniendo contacto con Gabriela Guillén. El empresario es un gran amigo de Bertín Osborne. A través de este ha podido ver imágenes del bebé, tal y como ha contado Pipi Estrada en el programa Fiesta. Por cierto, él ve las imágenes de ese niño a través de José Luis. También ha contado cómo reacciona cuando observa sus fotos, se queda callado. El presentador continúa sin recibir la demanda de paternidad interpuesta por Gabriela Guillén, pero cuando le llegue lo hará saber. En su última conversación de carácter íntimo con Pipi Estrada, Bertín Osborne le hizo una reflexión que dejó boquiabierto al periodista. Me impactó porque es una realidad muy clara. Me dijo que cuando te falla la salud, te das cuenta de muchas cosas. Ves la vida de una forma completamente diferente. Esto quiere decir que este Bertín que ahora está mucho más pausado. Mucho más tranquilo y, aparentemente, va a llevar la situación del tema de la paternidad de forma distinta. Cuando todo se solucione, se verá más claro. Él está en ese proceso de solucionar la situación. Él lo que quiere es confirmar que es el padre de ese hijo. Pipi Estrada ha recordado que, el turronero, quien ha rechazado ser el padrino del bebé, tiene una relación afable con Gabriela Guillén. Es ella la que más le llama y la que más insiste. José Luis es una persona tan bondadosa que no niega la conversación a nadie. Ella busca una cercanía por esa vía. Bertín ha visto las fotos del niño y guarda silencio cuando las ve. El periodista sacaba a colación de nuevo la reflexión que le había hecho Bertín Osborne hace tan solo unos días. Cuando te falla la salud te das cuenta de otras cosas. No estoy al cien por cien, pero estoy casi bien, afirmaba en su último concierto, celebrado hace unos días en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, a favor de Amacovid, Asociación Madrileña de Afectados por el Covid. Bertín Osborne se mostraba más cercano con la prensa, con la que ha tenido algún que otro desencuentro en los últimos meses. Todos somos humanos y las mismas cosas de forma insistente te molestan. Y digo, no tengo ganas de contar nada. En esta última aparición pública, el cantante afirmó que no quería entrar en el tema del bebé de Gabriela Guillén. Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto. Son cosas personales de las que no quiero hablar. En el momento en el que estén solucionadas, lo diré. No voy a guardarme nada, pero cuando lo sepa. Os agradezco el interés. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.